Los familiares del adolescente Anthony Darmasi, de 13 años de edad, quien fue encontrado con signos de estrangulamiento en su habitación en la residencia ubicada en el sector Villa María del Distrito Nacional, afirmaron que han sido ellos mismos quienes han tenido que recopilar las pruebas que señalan como culpable a un vecino, el cual fue apresado la noche del pasado miércoles. Yo le pasé por el lado a él y él tenía como una, parecía una moldida, y me quedé mirándolo porque en ese forcejeo tiene que tener un rasguño y él está cortado ahí también. Ahora metió la hija mía, la niña, por atrás del callejón de la casita de él y miren lo que encontró, miren, ese pantaloncillo es de él, porque él sale a bañarse con él, ahí, mírenlo, el pantaloncillo de ese asesino. Mírenlo. Ese es el pantaloncillo de ese asesino. Trae un pantaloncillo, hay un poloche con sangre y también aquí está. Y no han venido a hacer un allanamiento que dieron que iba a venir a la nueve. Y no han hecho, no, no, y ni sabemos ni la otra ni nada. Y no nos quieren aceptar la denuncia, estamos desesperados, no hayamos que hacer. Porque yo sé que si habíamos tenido dinero, ellos se habían movido rápido con eso. Ellos me están diciendo como que a él fácilmente lo sueltan, eso es lo que ellos me quieren decir. Y si ellos lo sueltan, eso se va a poner feo. Además, agregaron que están recibiendo amenazas por parte de los familiares del detenido, por lo que piden la intervención de la dirección de la Policía Nacional. El menor fue velado en su humilde residencia y sepultado en el Cementerio Cristo Salvador el pasado miércoles. Estar Sánchez, les informo.